La actriz Fabiola Campomanes nos compartió su secreto para seguir manteniendo esa figura envidiable que la ha caracterizado. Ser feliz, se los he dicho siempre, ser feliz, no meterme con nadie, no meterme en la vida de nadie y ser feliz. Hay mucho de todo, más bien hay mucho de todo, ¿no? O sea, soy una persona que no hago dieta, siempre lo he dicho, lo comparto en mis redes, o sea, soy muy tragona, pero hago ejercicio, me gusta hacer ejercicio y ya. Bien, ahorita en este momento de mi vida no, tengo una gran aceptación por cómo soy, quién soy y acepto mi cuerpo tal cual es. Por otro lado, así reaccionó al cuestionarle por la situación que enfrenta Yolanda Andrade y su supuesta boda con la actriz Verónica Castro. Uy, qué barbaridad, pues no tengo nada que hablar de eso, muchas gracias. No, pero pues como la... Gracias, hasta luego. Gracias, centro, por favor. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.